Saludos amigos, con sorpresa y sobrecogidos, hemos visto que desconocidos atentaron con los cables que sostienen la estructura del puente Juan Pablo Duarte en el gran Santo Domingo. La verdad es que no lo queríamos creer y no queremos imaginar lo peor. Es muy malo que delincuentes, se habla de personas que trafican con metales, se hayan atrevido a tanto, pero perturbaría aún mucho más que en esta acción haya algo más que eso. Y la verdad es que da que pensar, porque ¿quién tiene capacidad para llevarse a arrastrar unos cables de la dimensión de los que tensan el puente Duarte? Para bajarlo se necesita equipo de envergadura, pero hay más. Ya la policía ha dicho que se trata de una acción de corte terrorista. ¿Quiénes pueden estar involucrados en eso? La policía parece que ante algunos actos parecidos no había querido hablar de terrorismo, porque el terrorismo tiene una connotación política. Hay política detrás de todo esto. Como quiera que sea, el hecho es dramáticamente alarmante y coincide con algunas tendencias que tienen un discurso fuera de tono y de momento. El país no está para eso. Los problemas políticos, sociales, tienen vías para ser encarados. Pero acciones de esta naturaleza conducen a lugares inciertos, a situaciones que se supone la República hace tiempo dejó atrás. Y hemos visto que durante el proceso electoral derribaron altas torres para la transmisión eléctrica. Otros puentes fueron afectados. Y en fin, hechos vandálicos que ahora se le ha puesto otro tipo de apellido, terrorismo urbano. No lo queremos creer, no queremos creer que esto está ocurriendo, pero es una señal peligrosa en un país donde existe un régimen político que definimos como democracia. Hay problemas, pero situaciones como esta lo llevan al extremo. Vamos a esperar que haya sido un hecho vandálico de delincuentes y todavía tenemos dudas, esperanzas, de que no se trate de una acción política muy criminal que tanto afecta el estado de ánimo y el futuro institucional de la vida dominicana. Hasta la próxima.